Carmen Lomana, 74 años, siempre ha buscado mostrar su espontaneidad y transparencia en cada aparición televisiva. La colaboradora no ha dudado en exponer su lado más sensible cada vez que tiene oportunidad, y, precisamente, en oportunidad de una conversación con Joaquín Pratt, pudo abrir su corazón para hablar de una de las facetas más dolorosas de su vida. Recordemos que un fatal accidente le arrebató el gran amor de su vida, el chileno Guillermo Capdevila. La socialité siempre recuerda a su marido con gran honor y nostalgia, a más de 22 años de su partida. En su conversación con Joaquín Pratt, Carmen Lomana hace referencia al gran dolor que le embarga al sólo recordar los momentos vividos con quien fue el gran amor de su vida. Carmen Lomana y Guillermo Capdevila estuvieron casados durante dos décadas, y cuando ya han pasado muchos años de su partida, ella alega a que sólo se puede soportar una pérdida de este tipo cuando se aprende a vivir con el dolor. El dolor de la pérdida es incomparable con cualquier otra cosa porque es desolador y no se quita nunca, cuenta Lomana al recordar a su marido. Comillas. Aunque aprendes a vivir con ello, hay fechas como la Navidad y días señalados en los que esa falta se hace todavía más dura, explica Carmen Lomana. A pesar de su entereza, la colaboradora no niega que vivir con un dolor por duelo le ha producido cierto agotamiento emocional, pues muchas veces se le complica continuar con su vida. No podría explicar el agotamiento que me produce. Intento seguir con mi vida, pero muchas veces es complicadísimo, contó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!